El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, realizó un recorrido por el Laboratorio de Salud del Estado de Michoacán, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el único en el estado autorizado para realizar las pruebas de COVID-19. En su visita constató el trabajo que a diario realizan químicos para atender la contingencia sanitaria desde una arista fundamental el diagnóstico de los casos. Además, presumió el gobernador y con justa razón, como un reconocimiento también a quienes trabajan aquí, destacó el gobernador que en Michoacán tenemos un laboratorio de primera que además le está prestando servicios a otros estados de la República. Vale decir que es de los pocos laboratorios que hay en el país certificados y que cuentan con equipos modernos de tecnología muy avanzada para que las pruebas o los análisis de las pruebas sean lo más certeras posible. Es un altísimo grado de precisión el que realizan nuestras compañeras y compañeros al realizar los estudios. Y ahorita me explicaban algo que es también digno de reconocimiento. Aquí se elaboran las sustancias que son el vehículo para el traslado de pruebas. Las sustancias de aquí, aquí las elaboran, se las mandan a todas las jurisdicciones del estado, pero también le elaboran a otros estados que no tienen capacidad para hacer esta sustancia. El medio de transporte. El medio de transporte. El medio de transporte. Es decir, donde pones la prueba y que tiene la garantía de que no se va a alterar para la hora que se hace el estudio, el resultado sea pues el que presenta el paciente o la persona que se hace. Así es que de verdad muy agradecido, reconocido con ustedes, compañeras, compañeros. Estoy al pendiente porque dependemos mucho o casi todo de ustedes. Ustedes son los que están dando la batalla, están al frente, arriesgando todo, incluida la propia salud de ustedes, con tal de que salvemos otras vidas. Eso es muy digno de reconocer. Digno de reconocer sin duda alguna. Estamos agradecidos con todas y todos ustedes. Vamos a un corte y regresamos.